Bueno, muchas gracias Lucina, y bueno, Martín, Marcelo, bueno, estamos muy contentos acá que vamos a poder hablar de herbicidas, que es un tema que siempre es una problemática que tenemos, sobre todo en los cultivos de soja, maíz y demás, y poder dentro de lo que es el contexto de la problemática también mostrar diferencias que tiene este producto nuevo, que vamos a tener en el mercado, que realmente se diferencia del resto de los PPO que hoy tenemos, de los tradicionales, realmente estamos incorporando una nueva tecnología, una nueva molécula, y que realmente va a generar un cambio en el manejo de las malezas, así que bueno, los dejo, y yo voy a seguir las preguntas, así que todos vayan preparándose para hacer preguntas a Marcelo y a Martín. Gracias, Juan. Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, si no sé, querés, arranco yo directamente. Vamos a hablar un poco sobre resistencia de malezas, tema que nos viene abocando ya hace mucho tiempo, dentro de la BASF nosotros venimos con varios programas de manejo de malezas justamente para poder controlar todos los biotipos resistentes que se fueron desarrollando en los últimos 30 años. Yo creo que para el tema, lo más indicado es que Marcelo me colabore en el tema, así que te dejo un poco la palabra para introducirnos en el tema, novedades y un poco de historia también del tema de resistencia en las malezas. Bueno, esto arranca, esta historia de resistencia, Arbicida arranca, digamos, ya a fines de la década del 90, en el año 98, cuando aparece la primera resistencia a gilfosato a nivel mundial, que fue Raygras, ya en el 2003 aparece lo que es sorbo de Alepo en Argentina, y de ahí fue creciendo en un número importante de biotipos, hoy estamos arriba de ya cercano, entre 30 y 40 especies con algún tipo de resistencia a nivel país, y lo que se viene dando ahora a nivel creciente es las resistencias múltiples, es decir, dentro de un mismo biotipo aparecen resistencia a dos o más y hasta tres, cuatro modos de acción diferente. En Estados Unidos ya hay algunos biotipos de amaranto que tienen resistencia a cuatro modos de acción diferentes, y es seguramente lo que va a este fenómeno, esta característica de resistencia, resistencia múltiple, va a ser la que va a ir incrementándose a lo largo del tiempo con diferentes biotipos, ¿no? Bueno, justamente lo que estamos viendo en el cuadro, lo que ustedes están viendo atrás, nosotros tenemos en Argentina por lo menos cinco modos de acción con problemas de resistencia, incluso con resistencia múltiple, ahí se está bien descripto, esto está todo publicado de REM, nosotros tomamos esa información, y bueno, la experiencia es que evidentemente el incremento, digamos, exponencial de biotipos de resistencia, principalmente a partir del 2010, 2012, ¿no? Y bueno, ahí empezaron los problemas a ser cada vez más graves. Nosotros en el 2014 estuvimos con un programa que hicimos que llamaba PEM, que era un programa experto de malezas, que justamente para abarcar o para lograr una solución a este problema, lo que nosotros lo veíamos desde una mirada integral, es decir, tratando de usar las distintas herramientas herbicidas que teníamos dentro de la empresa, hay una gran cantidad de herbicidas que ustedes conocen, tenemos HPPD como en el caso de Convey, PPO como en el caso de HIT, productos como por ejemplo, todas las simidas solinonas con las tecnologías Clearfield, en girasol, en arroz, en maíz, y otros herbicidas más. Y bueno, eso cómo combinarlo para tratar de reducir y para manejar el tema de la resistencia. Ah, perdón, ahí estamos. Bien, Marcelo. Bueno, ahí vemos, digamos, cómo ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, en diferentes zonas, la diferente problemática de malezas. Obviamente, Amarantus es la que se destaca, quizás está en casi todos los lotes agrícolas en mayor o menor medida del país, es una de las malezas que hablábamos hoy que tiene resistencia múltiple, arrancó. A ver, la resistencia a la S aparece en esta maleza, aparece a fines de la década del 90, fue reportada ya por el año 99, 2000, resistencia a clorimoroni y macetapir, pero simultáneamente se dio la aparición de los cultivos RR con resistencia a glifosato, y realmente glifosato era una excelente herramienta para poder controlar esta maleza. En el año 2012 aparece, se reporta la resistencia a glifosato, y ahí es donde realmente se nos complica el manejo, comenzamos a usar sensiblemente, se incrementó sensiblemente el uso de herbicidas residuales, de herbicidas pre-emergentes, sobre todo de la mano de los PPO, entre otros herbicidas, como es metolacloro, pero crece fuertemente el uso de los PPO. Después ya también aparece, tiempo antes, la resistencia a glifosato en Rama Negra, en Coniza, muchos lotes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, se comienza a incrementar, ya hace unos 3 años aproximadamente, se reporta también en esta maleza en lo que es Coniza la resistencia a LS, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires aparece todo lo que es la problemática de Raygras, con también otro ejemplo de resistencia a Mupli, resistencia a glifosato, graminicida, inhibidores de la LS, eso viene subiendo desde Buenos Aires, ya hay zonas de, por ejemplo, Entre Ríos, Santa Fe, donde hay biotipos de Raygras que son resistentes a las 3 familias de graminicidas, gramíneas por supuesto, en lo que es también fuertemente Entre Ríos, Santa Fe, algunas zonas de Córdoba, zona más de Entre Ríos y Santa Fe, Quinocloa, resistente a glifosato y también resistente a LS, las crucíferas también que vienen de Buenos Aires creciendo, resistente a glifosato, a LS y en algunas zonas a 2, 4D, en el norte también con Borreria, zona de Santiago del Estero, Tucumán, norte de Santa Fe con Borreria y Grofren, que son en este caso malezas tolerantes, pero peremni que generan también muchos problemas de control en los lotes, ¿no? En ese sentido, Marcelo, lo que podemos decir que hoy día Amarantus o Yuyo Colorado, Conisa y las crucíferas, es decir, na bolsas o... Son hoy día, dentro de las malezas de hoja ancha, las que tienen más problemática, ¿no? Podemos decir eso. Sí, 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 tal cual. Y dentro de las gramíneas podríamos incluir, bueno, tendríamos en algunos casos de quinocloas y también de eleusine. Eleusine. Sí, raygras también, pero serían sí como las 3 gramíneas más destacadas hoy por hoy, como en la encuesta que realiza sobre todo la REM, son reportadas en varias zonas, ¿no? En varias zonas, exacto. Y en el caso de, bueno, del óleum o de raygras, es fundamentalmente para cultivos de invierno como una gran problemática, ¿no es cierto? Y también, obviamente, también lo que son las narna bolsas o las crucíferas con problemas de resistencia. En el caso de las narna bolsa, también te aclaro que hoy por hoy te están compitiendo, a la larga o la corta, te están compitiendo en todos los cultivos, no solo los cultivos invernales, donde hay un problema importante en alguna zona, pero sino que tienen... Son muy parecidos, el comportamiento es muy parecido a lo que es con ISA, con un flujo de emergencia otoñal más numeroso que un flujo de emergencia primaveral. Pero en el resto de las estaciones, digamos, del año, tiene una emergencia algo superior a lo que es con ISA y eso hace que la tengas en alguna zona en todos los cultivos, estivales como invernales. Invernales, exacto. Así que una problemática incrementó. Sí. Es importante, bueno, también comentar que esto, esta problemática también se ha expandido en otros países vecinos, ¿no? Yo, en el caso mío, que atiendo también a algunos países del sudeste, como el caso de Uruguay, el caso de Paraguay, Bolivia y Brasil. Hay gente acá presente también que nos visita. También tenemos una problemática y, en general, con ISA y Amarantus es un problema en común. Sí, sí, en muchas zonas de América del Sur, digamos. Zonas agrícolas de América del Sur. Bueno, vamos a pasar al siguiente... Vamos a hacer un poco la presentación, un poco en sociedad, de Boraxor. Bueno, ahí lo tenemos al amigo Batistuta. No sé si alguno se acuerda de él, pero... Y, bueno, se está presentando justamente este nuevo herbicida, que es una mezcla de PPOs. Nosotros estamos hablando de dos PPOs de distinta generación. Uno de una generación intermedia y otro de reciente, de una generación bastante nueva, que justamente se complementan muy bien. Y vamos a ir un poco a la descripción de cada uno de ellos. Una de las características de Boraxor es que, bueno, apunta a dos segmentos importantes. Uno es el de desecaciones y el de quemado. Y el otro es el de persistencia, o sea, con efecto residual en suelo, que es muy interesante justamente para evitar o para controlar nuevos nacimientos de malezas posaplicación. La composición es de dos PPOs, uno, digamos, ya conocido por muchos de ustedes, que es de segunda generación, que es el Zaflufenacil, o HIT, que nosotros lo llamamos también Kixor. Y el nuevo PPO, que es el Triflu Dibioxacin, que es justamente un PPO de nueva generación, que tiene características muy interesantes, que se complementa muy bien con el Zaflufenacil para el efecto de quemado o de secado, y aporta un efecto de persistencia en el suelo, que le permite tener un control muy interesante de malezas posaplicación. Es una suspensión concentrada, viene con una formulación, tiene 125 gramos de Triflu Dibioxacin y exactamente 250 gramos de Zaflufenacil. Los dos son acciones del centro de acción para inhibir justamente la enzima de la PPO, y así que esa, bueno, es la principal característica del producto. Tiene una eficiencia muy interesante en control, sobre todo, de malezas de hoja ancha, pero tiene un control que es, nosotros lo llamamos parcial, pero interesante también para el manejo de malezas gramíneas, como el caso, por ejemplo, del óleum o de raygras. Y también tiene un efecto sobre algunas otras malezas, algunas gramíneas estivales también, ¿no? Bueno, a ver después nos vamos a complementar con Marcelo. Bueno, la persistencia, la dosis del producto tiene un rango que oscila entre 100, nosotros estamos posicionando de 150 a 200 centímetros cúbicos por hectárea, más un coadyuvante que es el Dash MSU Max, también a 250 centímetros cúbicos por hectárea. Con este rango de dosis permite manejar justamente ese efecto prolongado en el tiempo, es decir, obviamente, la dosis menor, 150, tiene una residualidad o un efecto prolongado más corto, y la de 200 es un poco más largo. Y eso, donde posicionar una dosis y la otra, es fundamentalmente en base un poco a la historia del lote. Si vemos que es un lote con alto nivel, con mucha presencia de malezas en el banco de semillas, desde el suelo, obviamente recomendamos la dosis más alta. Después tiene, bueno, tiene una muy buena selectividad, es un tratamiento que se hace, es un herbicida presiembra, es decir, previo a la siembra, y tiene una muy buena selectividad en varios cultivos. Número uno, soja, el otro cultivo es el maíz, el otro cultivo es el maní, y hay dos cultivos también invernales, que son trigo y cebada, que también vamos a tener registro para el tratamiento justamente para control, en parte de las brasicasias, que tenemos con resistencia en cultivos invernales, y también una reducción interesante y para el manejo de raygras o del óleum en estos dos cultivos. Después tenemos una, bueno, dijimos, bueno, tiene una diferencia que... A ver, permítame... Ahí está. Con respecto a... Estamos hablando del Ciflodiomoxacin como una nueva generación de PPOs. Nosotros históricamente tenemos varios PPOs en el mercado, entre ellos hay de primera generación, que serían los viejos de feniléteres, que eran lactofen, fomesafen, y después aparecieron las triasolinas, que son productos premergentes principalmente, que es el caso del sulfentrazone, carfentrazone, y después tenemos las phtalimidas, que son también premergentes, como es el caso del flumeoxacin, o nuestro flumeoxacin, que es el HIT, que es un defecto fundamentalmente post-emergente. La nueva generación, el triasinona, que forma parte justamente del Triflodiomoxacin, o Tirexor, para hacerlo más fácil en nuestra jerga, digamos, se caracteriza por tener tres sitios de acción. Es decir, el modo de acción es PPO, pero tiene tres sitios de acción. Y esto es una diferenciación muy importante para poder encontrar la argumentación por qué controla biotipos de malezas que son resistentes a PPO, a los otros PPO, a las generaciones anteriores. Y es justamente que tiene un radical y tiene justamente una conexión, ahí ven ustedes hacia la derecha, que, a ver si lo puedo... No, acá, es esto, que tenemos la conexión que nos permite justamente bloquear la enzima, incluso por este radical acá, bloquear la enzima, que justamente es, ya ha perdido, digamos, los otros puntos de acción, ya no son bloqueados en los biotipos resistentes. Entonces, con esto tenemos la argumentación clara de por qué controlamos biotipos resistentes a PPO, y esta es una información que ya viene bastante trabajada desde unos años desde Estados Unidos, donde se estuvo trabajando en este tema, sobre todo en Amarantus, que tiene biotipos resistentes a PPO. Sí, digamos, para completar tu alocución, digamos, básicamente, primero, para aprovechar el producto de estas características, recordemos que tienen efecto quemante o desecante, y por otro lado, residual. Para aprovechar ese efecto residual, recordemos siempre que la cobertura verde que tenemos que tener en el lote, tiene que ser no superior, o no tiene que superar el 30% de cobertura como máximo. Lo ideal sería un 20, un 25%. De esa manera, permitimos que el herbicida residual, que va a ejercer el efecto residual, pueda llegar a la superficie del suelo y con la primera lluvia pueda incorporarse. Si tenemos más de esa cobertura, recuerden que todo ese herbicida va a ser interceptado por esa cobertura verde y va a ser degradado, y de esa manera vamos a estar desperdiciando, por así decirlo, el efecto residual. Y para meternos ya particularmente en lo que es este activo, particularmente el Trifluidumoxacin, como decía Martín, es una nueva generación en la cual a través de ingeniería molecular se han obtenido, se han mejorado los aspectos donde habían dejado de funcionar los herbicidas de PPO de primera generación, por así decirlo, o la generación anterior, en la cual, digamos, como decía, a través de la ingeniería molecular, veamos la resistencia, digamos, la resistencia en general se puede dar de dos maneras. De ajena al sitio de acciones, en el cual el herbicida es impedido, ya sea por limitar la absorción o la traslocación del herbicida, impida el lugar que llega al sitio de acción. El sitio de acción normalmente es una enzima que es donde va a actuar el herbicida. Hay algunos biotipos de maleza que impiden que el herbicida llegue a ese sitio de acción. Y después hay otro tipo de mutación que es ya cuando la enzima deja de ser funcional o deja de poder unirse al herbicida. Eso es porque se produjo alguna lesión, o sea, la eliminación de algún punto donde se va a unir el herbicida o mutación, cambio, sustitución de una enzima por otra. Pero básicamente veámoslo esto, como los herbicidas de primera generación, de generación anterior, se unían a determinado, tenían un gancho que se unían a determinados agujeros de la enzima. Esos agujeros han cambiado, han desaparecido, han cambiado de conformación y han dejado a estas herbicidas de ser funcionales. Herbicidas como el Trifluenaxacin, a través de esta ingeniería molecular, tienen como ganchos nuevos que le permiten ser funcionales, inclusive en biotipos donde herbicidas o PPO de la generación anterior habían dejado de ser funcionales. Vemos ahí en el slide un trabajo hecho por, entre otros autores, está Brian Young, de la Universidad de Purdue, de la Universidad de Missouri, investigadores de Europa, inclusive algunos colegas también que pertenecen a la empresa BAF, que han hecho este trabajo en el cual se muestra ahí claramente cómo Trifluenaxacin tiene efecto sobre biotipos donde, por ejemplo, una mutación que otorga resistencia a saflufenacil, que esta mutación todavía no la tenemos presente acá, a saflufenacil sigue siendo funcional para el control, por ejemplo, de amaranto, pero inclusive hay bibliografía que reporta que esta herbicida tiene acción, inclusive en biotipos que tienen una doble mutación, son 3 las mutaciones, como mostraba Martín en el slide anterior, inclusive cuando hay doble mutación, aún siguen siendo funcionales. Bien, acá estamos viendo donde justamente son fotografías, es bastante gráfico, acá vemos el testigo, acá tenemos el trifluenaxacin a la dosis que sería equivalente a 150 centímetros cúbicos de boraxor, son 18 gramos de activo, son dosis realmente bastante bajas de activo por hectárea, y acá tenemos el saflufenacil o nuestro HIT, con una dosis que es incluso de 50 gramos de activo, para que tengan ustedes en cuenta, nuestra dosis acá en Argentina es de 25, o sea el doble, y acá vemos que no ha tenido acción, evidentemente sobre este biotipo de Amarantus, sería tolerante o resistente a PPO. Y acá tenemos un muy buen control de estos 18 gramos del trifluenaxacin. Bueno, esta es una gráfica muy interesante, ya que estamos hablando de resistencia. Como les decía, ya en general, digamos, en muchos países apareció la resistencia sobre todo al glifosato en Amarantus, y de la mano de Amarantus se empieza a usar, al dejar de ser funcional los ALS y después el glifosato se empieza a usar otros herbicidas, entre los cuales están los PPO. En esa gráfica vemos, para Estados Unidos, en la cual fíjense como desde el año 2012 aproximadamente, comienza a aumentar sensiblemente año a año el número de biotipos que son resistentes al glifosato. Comienza a incrementar sensiblemente hasta que llega un año en particular, creo que aproximadamente debe ser 2017, y ahí comienza a bajar. ¿Qué es lo que pasó acá? Básicamente en el año 2017 aproximadamente aparecen dos herramientas nuevas, digamos, entre comillas, que son las sojas tolerantes. En Estados Unidos tienen disponibles las dos sojas tolerantes a dicamba y sojas tolerantes a 2,4-D. ¿Y eso qué permitió? ¿Por qué comenzó a bajar ahí la resistencia a PPO? Porque básicamente los individuos que escapaban a la acción de estos herbicidas, los inhibidores de la PPO, eran controlados por dicamba o por 2,4-D en función de qué tipo de soja estuvieran usando en el lote. Y bueno, esta es una de las maneras de comenzar a manejar o disminuir la probabilidad de resistencia. Recuerden que la resistencia es un camino que inexorablemente vamos a llegar, y nosotros lo que hacemos son procesos para retrasar esa aparición de resistencia. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que cualquier herramienta nueva como la que estamos asistiendo hoy a esta presentación, es una herramienta más dentro de un programa de manejo en el cual vemos que herramientas como la tolerancia a herbicida en los cultivos permiten justamente cuidar esa herramienta y prolongar la vida útil de estos activos. Está claro, siempre tenemos que hablar de programas de manejo realmente y no de un producto salvador. Es decir, eso hemos aprendido a lo largo de estos años. Y en este caso, bueno, tenemos otra de las cualidades, digamos, de boraxor. Y esta también es información que viene de Estados Unidos y de Canadá para el control de malezas de hoja ancha. Este gráfico que nosotros llamamos de cajas, es un promedio de distintas especies de malezas de hoja ancha, entre ellas hay amarantus, donde tenemos por un lado el trifluomioxacin solo, el saflufenacil o quixor solo y la combinación de ambos, que serían el boraxor, en la dosis que nosotros estamos recomendando en este momento. Y estamos viendo claramente la interacción o, digamos, la sinergia que se da entre los dos PPO, en el control de secado, de quemado, justamente de todas estas malezas en el hemisferio norte. Bueno, una cosa que es interesante con respecto a la persistencia en el suelo de boraxor, es que, y eso es un aporte muy importante por parte del trifluomioxacin al saflufenacil, es que tiene, por un lado, el trifluomioxacin es un producto muy poco soluble en el suelo, tiene una muy baja solubilidad y eso es lo que le permite tener el efecto prolongado en el suelo. Que se puede, más o menos depende de la dosis, como vimos, entre 30 días o más de 40 días y que permite control de flash de emergencias posteriores. Después tenemos, en general, tiene, bueno, hay algunos datos a nivel técnico que puede ser para alguno interesante, en cuanto al KOC, que es intermedio, una baja solubilidad, fíjense, 1,78, y esto hace que evidentemente tenga una estabilidad en el suelo durante bastante tiempo. Por otro lado, este movimiento limitado es lo que le permite tener esa residualidad o ese efecto prolongado, ¿no? Y tiene una persistencia que, obviamente, el Tirexor, el trifluomioxacin, es mucho mejor que el que tiene el Kixor por sí solo. Hay otro concepto que, en general, el Tirexor, al quedar en superficie, tiene un muy buen control de todo tipo de malezas de tipo de semilla chica. Incluso por eso tiene algún control interesante también de algunas de las gramíneas. Principalmente, por ejemplo, el óleum, que es un control interesante, que en algunos casos sobrepasa incluso arriba del 80, 85%. Y en otros casos tenemos algunas malezas estivales, que ahí no sé, Marcelo, que lo conocés. Sí, digamos, nosotros hemos visto también coincidiendo con los datos del óleum, niveles de supresión en el caso de quinocloa. Cuando hablamos de niveles de supresión, están en torno del 80, el 85%. Va a depender mucho de la presión que tengamos, obviamente, en zonas de muy alta presión, ya sea del óleum o de quinocloa. Esos controles pueden bajar, pero son un complemento para otras alternativas que podamos utilizar como residuales para el control de estas malezas. Aprovechando esto, justamente, como estamos hablando de un control parcial o un control de supresión en gramíneas, nosotros estamos recomendando, en el caso de boraxor, siempre la mezcla con un glifosato que debe ir acompañado, digamos, en mezcla en tanque con el boraxor. Y en algunos casos, en caso de que conozcamos nosotros la historia del lote, tenga presencia de gramíneas anuales bastante alta, te recomendamos también el agregado de una cloroxotiamida, como podría ser un S-metolacloro, para mejorar la residualidad y el efecto sobre el control de gramíneas. Dejame agregar simplemente una cuestión. En el caso de las dosis de 200 de boraxor, te está quedando 70 gramos de esa flufenacil, que a esas dosis, aparte de tener muy buen quemado, también tienen efecto residual en algunas malezas, como puede ser coniza y puede ser amaranto. En el caso de amaranto puede estar, per se, solamente esa flufenacil en torno a los 20 días, y en el caso de coniza, ya una velocidad que puede estar en torno a los 45, 60 días, solamente esa flufenacil, después hay que agregarle el efecto, por supuesto, del triflomaxacin. Del triflomaxacin, exacto. Bueno, como ustedes pueden ver, acá tenemos un listado de malezas, que es bastante amplio, con quemado o con secado y persistencia, tanto donde apuntamos fundamentalmente a estas cuatro malezas, el grupo de malezas de hoja ancha, después hay otras, muchas más, pero tenemos la coniza o rama negra, acá tenemos también brasicas, la que estuvimos denominando, bueno, las nabolsas, que estamos con tanto problema hoy día, también rafanus, que forma parte de ese grupo, y el amarantus, amarantus quitensis, en el caso de nuestro amarantus acá en la Argentina. Acá tenemos otras malezas, como, bueno, tenemos, fíjense ustedes, hay una gran cantidad de malezas de distintas familias botánicas, etcétera, incluso malezas, en algunos casos, bastante difícil de control, como por ejemplo, tenemos el caso de borreria, que es una maleza que en el noreste argentino, en la zona de Chaco, Santiago del Estero, es una maleza muy problemática, y realmente el control que tiene Boraxor es realmente muy bueno. Y, bueno, no sé si podés comentar algo al respecto. Sí, normalmente con estas malezas, digamos, que tienen, por empezar, tanto lo que es borreria o gonfrenia, tienen silopodio, que son estructuras que le permiten rebortar constantemente, tiene un gran desarrollo radicular, y efectos convenados, digamos, de este tipo de herbicidas que tienen quemado y a su vez efecto residual benefician, porque lo que tenemos que hacer básicamente con esta maleza, primero que nada, muchas veces el manejo no depende de la parte química, porque primero habría que descalzar estos silopodios en otoño, de esa manera manejamos bastante lo que tenemos emergido, y después ya en primavera empezar a actuar con herbicidas de acción residual, entre los cuales puede estar el Trifluidumoxacin, sumado que si tenés que hacer un control tanto de quemado como residual, podés usar esta mezcla de Boraxor, recordando siempre el tema de la cobertura, no superando el 30%, van a tener un buen quemado de la parte verde, y después lo que llega al suelo va a inhibir los nacimientos de nuevas semillas tanto de borreria como de gonfrenia. Otro concepto es también con respecto al tamaño de la maleza, nosotros siempre recomendamos una maleza de tamaño relativamente chico, aproximadamente que no pase los 10 centímetros de altura o de diámetro, y en esos casos, cuando la maleza está más grande, obviamente nosotros recomendamos también la posibilidad de un agregado, como dijimos, para complementar, por ejemplo, control de gramíneas con un S-metolacloro, el agregado también de un nervicida hormonal, como podría ser un 2,4-D, justamente para maleza un poco más pasada de tamaño. Así que bueno, eso sería un poco, es decir, el producto tiene una versatilidad en cuanto a mezclas, que es muy interesante, y que bueno, de a poco cada situación, cada lote va a merecer una recomendación en especial. Antes de, acá hacemos una mención, justamente, con respecto a en trigo y cebada, el control parcial o de para manejo del óleum, que es interesante en lugares donde hay problemática, y también muy interesante el tema del control, tanto sea por secado, también, o sea, quemado, y también por residualidad de las nabolzas y de las brasicas. Sí, en el caso del óleum, es importante recordar que los PPO tienen un sinergismo importante sobre los graminicidas, ya sea FOB o DIM, principalmente en los DIM, y aceleran bastante la eficacia, quizás logrando los mismos controles que iba a robar con Cletodin, en 15, 20 días, lo lográs quizás en 7, 10 días, merced al sinergismo que tienen con los PPO, ¿no? Sí, y eso permite también, como manejo, la aplicación de Boraxor en presiembra, de trigo cebada, y después con un programa, con algún tratamiento específico en posemergencia para cultivos selectivos, posemergente selectivo para control del óleum residual, digamos así, o nuevos nacimientos que hubiera en el cultivo. Acá tenemos el posicionamiento técnico para Argentina, nosotros les comentábamos, tenemos una dosis de 150 a 200 centímetros cúbicos por hectárea, la recomendación es en presiembra, hasta 7 días previo a la siembra, en suelos de textura franco, franco limosa o arcillosa, y en suelos que tienen textura más liviana, arenosos y suelos con menos del 2% de materia orgánica, recomendamos extender el periodo de aplicación a por lo menos 15 días antes de la siembra. Ya creo que muchos de ustedes conocen el manejo de muchos PPO que ya existen, el flumioxacin o sulfentrazone, en suelos arenosos tiene que hacer ese tipo de manejo también, y esto no sale, digamos, de la general ley, digamos. Como buen PPO necesitamos tener el recaudo en suelos de textura gruesa, tener esa precaución. Sí, y sobre todo si la recomendación amerita mezclarlo con neurodicidas como las cloracetamidas, también respetar este tiempo de aplicación respecto a la siembra, porque cuando más cerca lo pone sobre todo algunos PPO y sobre todo están en mezcla con ese metolacloro, sobre todo cuando más cerca de la emergencia, mayor es el riesgo de fitotoxicidad que puedan generar los PPO, ¿no? Sí, y con respecto, en todo caso, siempre recomendamos nosotros la mezcla con un glifosato, hay muchas formulaciones en el mercado, recomendamos las formulaciones premium o de muy buena calidad, y de esa manera tenemos una muy buena compatibilidad con esas formulaciones. Acá estamos viendo algunos ejemplos de velocidad de quemado, justamente una de las características es esa simbiosis, o esa, no simbiosis, sino sinergía, esa es la palabra, entre los dos PPO en cuanto al quemado de amaranthus, incluso con tamaños interesantes, si ustedes ven acá, tenemos, bueno, estos son obviamente, esto es el glifosato como tratamiento testigo, y bueno, está demostrando por el nivel de control que son biotipos resistentes a glifosato, el agregado de boraxo de 150, y con un tamaño hasta de aproximadamente 5, 7 centímetros de altura, y cuando vayamos a los más de 10 centímetros, tenemos un buen control, pero ya cae en ese tipo. En esos casos, nosotros lo que estamos recomendando es aumentar la dosis a 200, si la maleza tiene más tamaño, y también el agregado de un hormonal, como es el caso del 2,4-D. Y acá tenemos una comparación con dos PPO muy típicos del mercado, que son sulfoentrazones más S-metolacloro, y flumioxacin más S-metolacloro, que son mezclas muy tradicionales y de mucho uso acá en el mercado. Con respecto a control de amarantus en soja, que es uno de los grandes problemas, acá vemos también una cosa que nos venía comentando, que es el efecto prolongado, ¿no es cierto? Bueno, fíjense ustedes, acá tenemos el Boraxor con 150, y Boraxor con 200, vemos que tiene mejor nivel de control en el tiempo. Acá estamos hablando de hasta 60 días, con 60 días estamos hablando de controles de hasta el 90% de amarantus, lo cual es realmente un control bastante interesante desde el punto de vista como efecto prolongado. Esa es una de las limitantes que teníamos con el Zaflufenacil solo, es decir, con el HIT, porque no teníamos residualidad después en nacimientos posteriores. ¿Algo para comentar ahí? No, no, eso, digamos, sobre todo es destacable la residualidad. A los 60 días, nosotros, en nuestro trabajo, también hemos detectado ese tipo de residualidad, que es diferencial en algunos aspectos respecto a las tecnologías anteriores o más tradicionales, como las mezclas de, ya sea, el sulfentrazone con S-metolacloro, o el sulfentrazone con S-metolacloro. Bueno, casualmente, esa es la comparación que tenemos acá. Acá tenemos un Flumioxacin con S-metolacloro o un sulfentrazone con S-metolacloro, y vemos que a los 60 días tiene un nivel de control mucho más bajo. La otra maleza que para nosotros es muy importante y donde Boraxor tiene un aporte muy bueno, sobre todo en la región, digamos, del sudeste, sudeste de la provincia de Buenos Aires, que ya está entrando y está subiendo la presión de las nabolsas y de las brasicas. Vemos acá que tiene, tanto sea en control post-emergente o secado, es muy bueno el Boraxor, a 150 en este caso, acá tenemos 200, pero también tiene muy interesante control prolongado. Si acabamos entre 42 y 60 días después de la aplicación, estamos con un control por encima del 80%, 85%, lo cual es muy bueno. ¿Algo para comentar ahí? No, no, es destacable, digamos, porque no tenemos muchos PPO, digamos, que tengan buena eficacia en lo que es de brasicasia. Tenemos quizás en pos de emergencia carfentrazone, pero no tenemos residualidad en el caso de este activo y en esta mezcla sí la tenemos. Perfecto. Bueno, acá mostramos algunas fotografías. Esto es en el caso de Conisa. Acá tenemos aplicaciones de Boraxor con 150 gramos, en distintos momentos. y acá tenemos, digamos, con distintos planos, digamos, de la toma. Y realmente el efecto sobre el control de Conisa es muy bueno. Con respecto a Amarantus, tenemos exactamente lo mismo. Acá estamos viendo a los 3 días después de la aplicación, realmente el efecto de quemado es muy rápido, es muy bueno. Con 150 más glifosato, lo estamos viendo aquí. Este es el testigo. Y acá tenemos, bueno, una toma más próxima de la parcela tratada. Les comentaba que en el cultivo de Maní, nosotros también lo tenemos registrado a Boraxor, como siempre, como herbicida presiembra, y tiene un efecto realmente muy interesante. Acá vemos el control de Amarantus, uno de los grandes problemas que tiene el Maní. Es un cultivo que tiene realmente poca capacidad competitiva. Digamos, es un cultivo muy abierto, cierra muy tarde el surco, y entonces la problemática de nacimientos posteriores es realmente serio. Y el control, el control residual, digamos, del Boraxor, nos permite tener un muy buen control. Y fíjense, este es otro estándar del mercado, que es su ventrazone. Y en este caso, mezclado con HIT, incluso, no llega a tener el nivel de control en el tiempo, como tuvo este CAE. En este estamos hablando a más de 30 días después de la aplicación. José, ¿querés comentar algo, Marcelo? Sí, nosotros lo que tenemos visto también, nosotros no tenemos la oportunidad de trabajar en Maní, en Maní, perdón. Pero sí, yo creo que un aspecto importante también de este tipo de herbicidas residuales, como puede ser el Triflu, Maxasin, es también la versatilidad que le hemos visto, digamos, lo hemos visto con buen comportamiento en años niña, en años secos, y también hemos visto mantener una muy buena estabilidad en años niño, como el pasar en algunas zonas donde hubo intensas precipitaciones, y el herbicida, cuando uno iba a los 60 días, mantenía una eficacia, en la mayoría de los casos, por encima del 80%, cuando el lote ya tenía 600, 700 milímetros de precipitación. Y eso también me parece un aspecto a destacar, digamos, como la estabilidad en diferentes ambientes hídricos, ¿no? Bueno, eso viene justamente por unas cualidades, digamos, físico-químicas del Triflu, Triflu, Mioxasin, que es justamente esa baja solubilidad que tiene. Entonces, la estabilidad que tiene en superficie es bastante grande, e incluso con precipitaciones altas, ¿no? Y es interesante la mezcla, es interesante, cuando uno hace mezclas de herbicida, es que uno tenga una baja solubilidad y el otro tenga un poco más de alta solubilidad para que cuando hay eventos de sequía o bajas precipitaciones y tengamos a veces apenas 15 milímetros o 20, ese herbicida con alta solubilidad empiece a realizar su control, su actividad, y por el contrario, cuando tenemos intensas precipitaciones, el herbicida que tiene una baja solubilidad es el que permanece realizando los controles residuales en el tiempo, ¿no? Perfecto. Acá tenemos, esta es otra foto muy interesante sobre persistencia y quemado de Borreria verticilata, esto es justamente una fotografía que viene de Tucumán, si no me equivoco, y que podemos observar el efecto, bueno, acá tenemos un glifosato solo, ¿no? Esto es un poco a 7 días, y esto es a los 45 días de la aplicación. Fíjense que realmente se observa a los 7 días un muy buen nivel de rapidez de quemado en Borreria, pero también fíjense el nivel de control a los 45 días después de la aplicación el efecto prolongado o residual tiene realmente con respecto a un glifosato o respecto a un sufentrazón en más glifosato. Bueno, vamos poco a poco ya cerrando la presentación y podemos comentar algunos, un resumen, digamos así, lo presentado, es justamente respecto al que tenemos una con respecto a Boraxor, tenemos una eficacia de control posemergente y una buena velocidad de desecación o desecado, tiene una muy buena persistencia de control a estas dosis de 150 a 200, buena selectividad con 7 días en presiembra, según textero de suelo podemos tener que alejarlo un poco más en el momento de aplicación a la siembra, versatilidad de uso en cuanto a distintos cultivos, eso es una gran ventaja porque podemos tener cultivos de invierno y cultivos frío a vero estivales como soja, maíz y maní. Incluso estamos haciendo algún desarrollo también en algunos otros cultivos, cultivos de cobertura, estamos viendo en sorgo, estamos viendo en arroz, etcétera, a ver cómo podemos llegar a también, pero necesitamos tener que generar todavía un poco más de información. Les decía la flexibilidad en cuanto a dosis, estamos hablando de entre 150 y 200 y eso va en base, en función del banco de semillas, la textura del suelo y la persistencia que queremos lograr, es decir, más dosis, tenemos más persistencia obviamente. Bien, eso para ir también, para ir complementar parte de esta presentación es recalcar, como lo dijiste en un principio, Martín, que este tipo de herramientas nuevas, inclusive que funcionan donde, digamos, sobre herbicidas que habían dejado de ser viable, por ejemplo, que habían desarrollado, biotipos que habían desarrollado asistencia a PPO de la antigua generación y estos herbicidas aún siendo el mismo modo de acción tienen eficacia sobre ellos, es enmarcar este tipo de herramientas dentro de recalcar el tema de un programa de manejo, es clave el manejo de sobrevivientes, si tenemos sobrevivientes luego de varias aplicaciones de cualquier herbicida cualquier, tenemos que controlar esos sobrevivientes con otro modo de acción o con otra herramienta que nos permita controlarla, eso es clave, recordar que no hay una herramienta única, ya sabemos lo que pasó con el glifosato cuando lo usamos como herramienta única y enmarcar este tipo de herramienta dentro de un, como vos recalabaste Martín, dentro de un manejo suntable, un programa de manejo que tenga otras herramientas que sean de diferente modo de acción, eso está claro. Exactamente, eso es para nosotros un tema fundamental y hace el éxito, es decir, no hay que tenerle miedo al tema de las resistencias pero sí manejarlo correctamente y para eso tenemos herramientas que hoy día son muy válidas y creo que es una buena noticia de ese cuadro que vos mostraste, lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a caída un poco de la tendencia a ese incremento de biotipos resistentes dado que se van incluyendo incorporando al mercado nuevas tecnologías que permiten ese manejo. ¿no? Tal cual. Bien. Bueno. Bueno, y nos despedimos de Batistuta. Bueno. Exactamente. O con Batistuta. Marcelo, Martín, muchas gracias. Muchas gracias. por la charla. Pero bueno, vamos a ir a algunas preguntas y Martín, esta es la primera va para vos que habla de girasol, ¿no? Este producto lo podemos utilizar en presiembra de girasol? No. Perfecto. Más clarito imposible. Si tenemos un componente que es como un PPO, como el Zaflufenacil que es el HIT, lamentablemente, digo lamentablemente, pero tenemos control de girasol y por ende no lo podemos recomendar en presiembra o preemergencia, perdón, presiembra, bien digo, de cultivo de girasol. Pero les quiero aclarar una cosa. El Triflodiumoxacin sí es selectivo en girasol y a futuro estamos pensando en algún tipo de formulación que se pueda utilizar para este cultivo. Así que, bueno, pesos a futuro estamos trabajando en eso. Bueno, y Martín, esta puede ir para cualquiera de los dos porque los dos conocen el producto, pero Matías pregunta a ver este tipo de mezclas, ¿reemplazan su totalidad al S-Metalaclor o a su frentazone más S-Metalaclor o capaz que debería reemplazar a uno de los dos productos, ¿no? Vos, Marcelo, ¿cómo lo ves ahí? Sí, no creo que no lo reemplaza, de hecho, digamos, en algunas manejos va a ser necesario el uso, por ejemplo, de S-Metalaclor si, digamos, en el caso de Sulfentrazone, sumado, digamos, al efecto, digamos, muy buen efecto que tiene Sulfentrazone, el control residual, este activo también tiene, como dijimos, su presión en gramíneas tan importante como puede ser el óleo, no que no clua, que no tiene Sulfentrazone, y en algunos casos tiene más eficacia residual en algunas malezas que Flumioxacin. Flumioxacin también tiene su presión en algunas maleñías que están en torno al 80, 85%, quizás Triflumioxacin en algunas llega a superar ese efecto residual, pero siempre hablando a niveles de su presión, ¿no? Bueno, y acá hay otra pregunta para Martín y por ahí la podemos hacer un poquito más general pero que habla un poco de las mezclas y pregunta si podemos hacer alguna mezcla con glufocinato de amonio y por ahí podemos extenderlo y hablar de algunas otras mezclas que podemos hacer con este producto, ¿no? La versatilidad que tiene en ese sentido. En ese sentido es un producto que se puede mezclar muy bien, por ejemplo, dijimos, va recomendado con glifosato, se puede utilizar otro herbicida total como sería el glufocinato, hay una muy buena interacción entre glufocinato y estos PPO justamente, tiene realmente muy interesante, después podemos combinar perfectamente en aplicación con gramíneas post-emergente nacidas con graminicida como en el caso de cletodin o aloxifopmetil, también se puede mezclar con S-metolacloro como dijimos o con alguna otra cloroacetamida y después tenemos mezclas también para situaciones de maleza un poco pasada como puede ser algún hormonal como podría ser el caso de 2,4-D o de dicamba es decir, hay una gran versatilidad en cuanto a la mezcla no hay problemas serios de compatibilidad o incompatibilidad mejor dicho de boraxor con otros grupos de herbicidas si, agrego digamos coincido hay bibliografía muchos papers que reportan el sinergismo entre pre-PO y glufocinato agregando lo que vos decís en el caso de glufocinato pero pensando más en aumentar la eficacia de glufocinato a estas mezclas en el caso de que lo hagan con boraxor es siempre recordar que el glufocinato es una herbicida que le gusta los días soleados y de hecho tiene que haber mucha radiación solar es recomendable aplicarlo 4 horas después del amanecer y 4 horas antes del atardecer es donde su efectividad es máxima y se ve muy sinergizado su acción con la mezcla con PPO bueno otra pregunta y que me parece muy interesante en este contexto que nada tenemos una buena superficie de trigo y dice como lo posicionamos en previo en una soja segunda después de un trigo a lo que es boraxor y que realmente nada sabemos que si tenemos un buen trigo probablemente no tengamos nacimientos pero si tenemos un trigo que por ahí sufrió un poco más vamos a tener nacimientos de malezas y bueno y como se posiciona este producto en lo que hace a su desecación y a la residualidad ya teniendo en cuenta ese cultivo antecesor o sea para desecación en trigo no para entiendo si siembra después de un trigo de segunda bien de un trigo perdón a la soja segunda bueno no hay en sí problema haciendo la distensión de que tenemos que aplicar siete días antes tomar la precaución si sugiero el suelo arenoso bueno ahí puede haber que tener que distanciar más espacio pero en general no va a haber problemas con la soja posteriormente otra pregunta que es interesante que hicieron acá es con el tema enredaderas yo supongo que por ahí va más dirigido a lo que es las hipomeas que es una problemática que quizás más al norte presionan bastante bueno en sur también tenemos algunas cerraderas que también nos presionan como como es en performance boraxor para el control de esas de esas cerraderas es muy bueno nosotros justamente les aclaro que casos de hipomeas o casos de poligonaceas el producto es muy bueno y realmente controla muy bien pero sobre todo en hipomeas nosotros les aclaro el producto ya está también está lanzado en Uruguay y en Paraguay las experiencias son muy buenas y hay problemas de hipomeas importantes así que no en Uruguay pero sí en Paraguay y los controles son muy buenos simplemente para complementar hay muchas consultas sumado al efecto residual donde tenés muchos problemas de hipomea y basa maíz el hecho de tener algún híbrido CL o HCL también contribuye porque usar una emisodonona en pos de emergencia también da una mano sobre todo en los momentos previos a la cosecha está muy bueno otro punto importante que preguntaron acá es cómo es la degradación de este producto siempre yo creo que va muy de la mano que estamos usando muchos PPO dentro de lo que es el manejo en general en varios cultivos y entender un poco cómo es la degradación del producto es un punto importante y es una de las consultas que tenemos bien bueno con respecto a la degradación nosotros estamos usando una dosis relativamente baja va el tema de carryover si esa es la palabra está relacionada con la dosis sobre todo no tanto del saflufenacil si del triflopmioxacil ahí en ese caso nosotros estamos usando una dosis relativamente baja y eso hace que por lo menos dentro de los el periodo que va desde la soja antes de la soja hasta posteriormente la siembra de cultivos de otoño no hay problema no tenemos problemas de carryover en ese sentido obviamente transcurrir un tiempo con una cantidad de milimetraje o un año digamos relativamente normal de precipitaciones para que haya una degradación correcta si no simplemente para complementar digamos la degradación también es microbiana digamos siendo hipernicorganismo lo que son obviamente en suelos donde tengamos mayores niveles de materia orgánica esa actividad microbiana va a ser mayor y cabe pensar que la degradación va a ser más rápida y por supuesto esto tiene que estar acompañado de buena humedad y buena temperatura sobre todo buena humedad como dijo Martín está muy bien acá preguntan un poco que quedó pegado más que todo por esa supresión de gramiñas y preguntan más por el control de cloris y creo que por ahí valdría la pena ampliar un poco más porque por ahí uno siempre cuando mira este tipo de productos siempre lo focaliza en lo que hace al control de malezas de hoja ancha y que vimos que Boraxor controla un gran espectro de malezas de hoja ancha ¿no? ¿cómo es esa supresión? y que yo muchas veces por ahí acá lo tiro arriba de la mesa siempre la supresión es una palabra muy personal ¿no? lo que es supresión para mí puede ser distinto a lo que es para Marcelo que para lo que es Martín y la realidad acá puntualmente pregunta ¿cómo es esa supresión o control entre comillas de cloris y supongo que ahí podemos estendernos al resto de las gramiñas en general de Boraxor ¿no? ¿cómo lo están viendo ustedes? nosotros en el tema cloris equinocloa hemos visto algo en Raygras está en torno por eso hablamos de supresión en torno del 85% a ver la supresión se relaciona mucho con la presión inicial puede que haya el lote que tenga niveles incipientes ya sea de Raygrasa equinocloa o cloris en los cuales quizás vos tengas con este activo tengas controles cercanos al 90% pero tenés que hablar de supresión porque quizás cuando la presión o la población es muy alta en el lote ahí donde la eficacia va a decaer y por eso que se habla de niveles de supresión que siempre para que entendamos van a estar por debajo del 90% van a estar en torno a un 80% y un 90% es decir en resumen es muy importante ver cuál es la densidad que vos tengas o la población que tengas de esa gramínea si es una relación relativamente baja la supresión llega a ser un nivel casi de control muy bueno ahora si hay alta infestación necesitamos complementar con un SM tolacloro o si no en posa emergencia con algún tratamiento graminicida selectivo si una pregunta ahí que surgió que es más que interesante es el tema de resistencia porque decía bueno hablan de manejo de resistencia quizás es para ahondar un poquitito más el por qué introducir este PPO nos va a ayudar a controlar esos individuos que hoy están perdiendo susceptibilidad algunos PPO y lo vimos por ahí en la gráfica que algunos PPO post emergentes estamos viendo que ya hay resistencias ¿no? y entonces acá la pregunta es todavía nosotros pero seguimos haciendo mucha presión con los PPO ¿qué es lo distinto en este sentido y que realmente nos va a ayudar a seguir digamos a controlar eso que hoy podemos pensar en un sonfetazone o un flumoxacin que tenga resistencia y por qué este PPO que es el mismo modo de acción va a seguir controlándolo ¿no? Bueno hablo de mi punto de vista como nuestro punto de vista como investigadores nosotros creemos por lo menos vemos desde afuera de las compañías que obviamente desarrollar un nuevo modo de acción es muy ante todo es muy costoso lleva mucho tiempo y quizás este tipo de alternativas de ingeniería molecular que no solamente se dan herbicidas se dan fungicidas y también insecticidas o sea nuevos activos de modo de acción ya conocido pero que inclusive tienen acción en biotipos donde ya eran resistentes a PPO hay algo interesante que yo vi en un viaje técnico que tuve la oportunidad de hacer este año a Estados Unidos en una de las visitas que hicimos a la universidad una de la universidad de Fumapurdu y Illinois y en una vimos un manejo que nos pareció hasta va en función de la pregunta que vos decís hasta decir contradictorio porque se hacía un activo 100% de la dosis de un activo previo a la siembra del cultivo de soja después ese activo era selectivo en pos emergencia y se usaba un 25% de la dosis original de la dosis del 100% que se había usado en principio pero después sí o sí se aplicaba era una soja en este caso con tolerancia a 2,4D se aplicaba a 2,4D y el argumento que nos daba la investigadora era decir nosotros lo que hacemos es con la segunda dosis la segunda aplicación al 25% de la dosis del 100% es tratar de disminuir el número de sobrevivientes que van a recibir la aplicación de 2,4D de esa manera bajamos la probabilidad de la aparición de resistencia y es lo que estamos haciendo y estas son alternativas que permiten justamente prolongar el periodo prolongar el periodo de aparición de resistencia disminuir ese riesgo e inclusive fíjate vos que usando el mismo no solamente el mismo modo de acción sino el mismo herbicida pero la clave era eliminar los sobrevivientes con la otra tecnología como en este caso era el 2,4D eso es clave el hecho de que cuando menor sea el número de sobrevivientes que van a sobrevivir para campañas posteriores y que van a ser la fuente de una posible resistencia eso es clave bajar el número disminuye la probabilidad de resistencia bien yo simplemente aclaro que en Argentina por lo menos y acá la vuelta digamos tenemos por ahora reportados problemas de resistencia de algún biotipo de Amarantus a Fomesafen que eran la primera generación digamos de los de Feniléteres que eran la primera generación de PPOs y que es lo único que tenemos hoy por hoy tengo entendido que hay algunos por la zona centro-norte de Santa Fe y no sé por otras zonas del NOA también que hay presencia de estos biotipos pero bueno creo que esto es una herramienta por ahora que nos permite manejarlo bien el asunto de esos biotipos resistentes después había otra pregunta interesante que es que hablaban mucho del overlapping de PPOs yo siempre me acuerdo de una visita que hice en Chile que ellos hablaban del doble sello muchas veces decían bueno yo aplico digamos en este caso sería un PPO más temprano y después voy con otro PPO residual como lo están viendo ustedes en cuanto a fitotoxicidad y también en lo que hace a la rotación como esa acumulación de PPOs residuales dentro del mismo ciclo porque va a ser previo a la siembra de soja entre los dos o de otro cultivo sí particularmente yo el ejemplo que di recién es justamente un solapamiento pero en este caso era dentro del cultivo por el lado de la resistencia la clave es controlar los sobrevivientes si vas a hacer un overlap con PPOs lo sobreviviente que es es clave que lo controle con herramientas de otro modo de acción eso es fundamental y evitar que esos sobrevivientes prosperen y por el otro lado tenés que tener en cuenta en qué tipo de suelo lo vas a hacer a ese overlap si lo vas a hacer en un suelo arenoso con bajos niveles de materia orgánica bajos niveles de arcilla tenés que pensar mucho en el cultivo de invierno que vas a implantar después y que las precipitaciones te den para que puedas implantar sin problema el cultivo invernal por lo menos desde mi lado bien bueno de mi parte no creo que ya estamos en los tiempos como ya te querés bajar Martín pero creo que nos están echando está muy interesante esto creo que uno de los puntos ahí al que iba la pregunta y que es interesante es bueno esa acumulación de PPO que estamos teniendo en presiembra que muchas veces por los barbechos largos y quizás más al norte eso se da esas aplicaciones más tempranas y que después se quiere volver a aplicar la misma herramienta y acá voy a poner mi punto de vista personal creo que no es lo correcto porque en líneas generales estamos poniendo vamos a tener un riesgo muy grande de tener fitotoxicidad por esos PPO estamos acumulando muchos PPO con dosis completa previa a la siembra y es donde podemos llegar a tener algún inconveniente simplemente para cerrar en función de lo que vos decís muchas veces con los PPO se está viendo que hay mucha fitotoxicidad subclínica que no la ves si no tenés el testigo al lado vos vas a ver por ejemplo el cultivo de soja con muy buen aspecto pero si tenés la posibilidad de tener un testigo al lado que no tiene el efecto vas a ver que cuando lo comparés con el que tiene fito de PPO no tiene síntomas visuales en los foliolos pero tiene menor altura acortamiento entrenudo a veces esa fitotoxicidad subclínica se parece a algún efecto de alguna LS por ejemplo y eso hay que tenerlo en cuenta también bueno Marcelo Martín muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias a ustedes gracias por la consulta bueno